Papá Pitufo Vámonos a disfrutar de esta bonita carrera Y se vinieron Viene el Papá Pitufo Atrás se quedó el Papá Pitufo Ahí está, vámonos Vamos a hacer la repetición Colonia Castro mencionó Porque son muy conocidos Juntos salen de sus cuadras Para comprar un caballón Más cual sería la sorpresa Dos yeguas que enseñaban Colorada y alastana Sin registro americano Criadero de León Socorro Donde se llegó a la región El caballo semental Que le apodaban el Yamaha